¡Hola! Bueno, he estado hoy haciendo recaditos. Por cierto, quiero que veáis cómo está mi tripita. De hoy he sido súper hinchada. Menos mal que le he puesto... Bueno, que le estoy poniendo solución. Mirad. ¡Uf! Fatal. He ido hoy a ver a Blanca, que es una pedazo de crack con todo el tema de la alimentación, de las bacterias y todo eso. Y me voy a hacer la prueba del Helicobacter, del Sibo y algunas más. Y pues voy a cambiar mi alimentación por completo y voy a intentar tener mi tripita sana. Os voy a ir contando todo mi proceso por si alguien se siente identificado o le puede guiar de alguna forma. Y pues nada, eso os iré contando todo. De momento os voy a contar que voy a empezar a hacer pequeños cambios en mi alimentación. Y la dieta en 6 horas esta semana, si no la que viene, porque claro, me voy la semana que viene con Alma y Jonan de viaje. Y entre que sales a comer fuera un vinito, marcha, tal, pues no se puede hacer bien y las cosas se quedarían bien.